Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos ya llegando al lugar donde vamos a tomarnos las fotos. Ya son las 8 de la mañana, vamos a estar aquí en unas locaciones muy chidas y pues nada, estamos felices de ya empezar las fotos, ya para el disco. Bueno, pues venimos con un Dream Team muy bueno, con Robin. A continuación se los vamos a presentar, pero son Robin, Oscar, Víctor, Elisa, Joaquín y más gente. Ahorita se los vamos a presentar y bueno, pues esperamos, va a quedar un trabajo excelente. Ahorita vamos a ir a un túnel, aquí localizado en Tlalpan y Churubusco y luego vamos a ir a un deshuesadero, entonces, chequenlo. Amén. 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 Haciendo fotos y que todo salga muy chido Haciendo fotos y que todo salga muy chido Haciendo fotos y que todo salga muy chido Haciendo fotos y que todo salga muy chido